En el marco del Plan El Salvador Zacatecoluca Seguro, elaborado y liderado por el Gobierno de El Salvador, con la participación de los distintos actores en el país, se han identificado y priorizado una serie de actividades a desarrollarse, incluyendo así la remodelación del Centro Deportivo San Antonio, beneficiando a nuestra ciudad a través de la contribución especial con un monto de 150 mil dólares. Esta obra de carácter estratégico a nivel comunitario y municipal tendrá un impacto importante en el rescate de los espacios de formación, recreación y convivencia. Las mejoras en el Centro Deportivo San Antonio consisten en construcción de canchas de fútbol sala, básquetbol, área de juegos infantiles, graderío y caseta de vigilancia. Estamos apostando por nuevos espacios para el esparcimiento y la recreación, para la prevención de la violencia en nuestro municipio. Todos estos esfuerzos están dando resultados y se verán reflejados en la baja de homicidios y delitos, expresó el alcalde de Zacatecoluc. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.